...una comisión y veremos si puede tener el curso, pero que en principio de lo que es la red de albergues de la Junta, que depende del día de hoy, ya lo ha pasado y lo dejamos de estar. Y no es que haya alguna extracción expresa por parte de la Junta en la que no se han logrado albergues, lo que se está viendo es, por parte de algún ayuntamiento, pues rechazo abrir los albergues este año. Por las dificultades que, a priori, pues entraña el hecho de mantener los albergues como de una zona segura y libre de control. Claro, es que hay que tener en cuenta que los varios funcionamientos que tiene, que duerme 6 o 7 personas en la misma habitación, en fin, tienen una serie de inconvenientes que nos facilitan mucho evitar los contagios, en el caso de que se te puede producir. Entonces, si ya el albergue, sí, por ejemplo, en el caso nuestro, que no es eso, porque nosotros ya el año pasado, y además, lo saben los grupos, que el albergue no tenía uso, que la última vez, hace dos años, pasaron cinco personas durante toda la campaña, y cinco personas, lo tenés allí, a tres o cuatro personas contratados, pero la verdad es que no merecía la pena. Pero claro, un albergue que sí tenga, que pueda tener uso, cuando ahora tengan que reducir el aforo, pues si tienen que poner a una persona, a lo mejor, por cada habitación, si tienen cuatro habitaciones, a lo mejor ponen cuatro personas en el albergue, cuando antes estaban durmiendo 16, por ejemplo. Entonces, esas son las controversias que tienen ahora mismo los titulares en los albergues, y luego está estableciéndose un protocolo ahora mismo con la Junta de Andalucía, a ver si las personas que entran, las que entran a los albergues, tienen que tener las pruebas hechas, que avanzan las pruebas, al fin, hay un poco de... Entonces, está ahora mismo en fase de debate y estudio. El problema es que hay mucha gente que busca al albergue en temporada de actitud y no tengan alternativa que lo hacemos casi no con él, es lo que yo quiero decir. Sí, ya, pero que usted sabe como yo, que lo hemos dicho muchas veces, que el uso del recurso de albergue como tal, es decir, como persona que está buscando tajos, no tiene sentido, y no en este año, porque precisamente lo que se pretende es generar cuadrillas estables que no se mezclen una con otra. Si luego nos va a mezclar todos los albergues, pues entonces, es más, muchas veces el hecho de los albergues estos con la configuración que tienen ahora mismo, lo que facilita es precisamente la explotación por parte de algunos titulares de las plantaciones agrícolas. ¿Por qué? Porque aprovechan que hay gente durmiendo en los diferentes albergues que no están asignados a ningún sitio, a ninguna cuadrilla, y van por la mañana, los coges, se lo llevan al campo, cuando lleguen por la tarde, no suelen estar igual que decidir, y le dan 20 o 30 euros igual que chuta. Que ya se han dado casos, el año pasado, precisamente, se dio un caso de una de estas características, que creo que fue en Buzalcón, que además se murió en el tazo, y lo trajeron y lo soltaron a la puerta del centro de salud. Es decir, que el uso de los albergues, como la configuración esa que tienen, no sé hasta qué punto, de hecho eso lo hemos hablado aquí, lo hemos compartido todo, que no tiene mucha razón de ser la albergue en esa situación de transhumancia de un sitio a otro, preferiría que permanezcan más días, pero permanecer tres días en un albergue y luego ir de otro, y estar dando cortas por ahí, pues lo que favorece precisamente es que sea un blanco fácil objeto de explotación por parte de algunos propietarios de Bolivar. En fin, esto son cosas y desgracias que se pueden hacer muchas, esto está ahora mismo en fase de estudio, por parte de las administraciones responsables, al final, ¿qué se va a hacer con los albergues? Pues hay que poner dinero, pues se te arreglará. Si hay que poner mucho dinero, pues se te arreglará. Más que sea, más que sea el tiempo, será el tiempo. No, hombre, ya está, no se puede pasar a estas cosas, pero bueno, que es lo que pasa, te quiero escuchar. Entiendo que al final, hombre, el miedo existe, eso es una realidad que está ahí, si acabo de decir otra cosa, por parte de todo. Hombre, yo entiendo, nosotros porque estamos fuera, ya de la red estar, pero entiendo que no, hombre, que no es el mejor área para desfacilirse. O sea, si hay para darle recursos durante este tiempo, lo que pasa es que nosotros ya no tenemos acceso a ello a la suerte. Si hay 10 o 4 personas que se intenten buscar la vida de esa forma, si no tienen un sitio público que lo reciba, que lo tengo controlado, a pesar de que pueda pasar ese caso de explotaciones, o sea, la explotación se puede dar en la calle también, porque el que no tenga un sitio público donde interese, se va a mantener en cualquier sitio. Si ese es el problema, si ese es el de la sectoral. Si es que... Si se va a mantener más descontrol en la calle, de una persona que venga, de tanto buscarse a la bichuara, que si está en un sitio público que tenga su control. Es que lo que habrá que hacer es controlar que no haya gente en la calle estirada. Eso es lo que habrá que hacer. Sí, pero si al final hay ayuntamientos que acaban cerrando la vida, se debería de hacer... Es que se compagina un... Sí, ya, pero bueno, pero que... Seguro que va a haber sitios donde no se puedan arrojar. Es decir, que no... Que no creo, porque también me consta, que hay trabajadores, sobre todo inmigrantes, de los que tienen por costumbre estar en los cajeros, y que aquí en el Torre Perroquín no se dan esa circunstancia, pero como si se va a UBEDA... ¿Cómo la resulta un poco? Vamos, es muy habitual que hay ciertos trabajadores que tienen asignado el cajero como sitios habituales, permanentes, y esa gente se van a trabajar por la mañana, ahí a la puerta de la estación de autobuses, o donde se concentren, esperando que llegue el bus y llegue al campo, en las circunstancias que estábamos hablando de antes, en las circunstancias de explotación que estábamos hablando. Es decir, esto es más complejo de lo que parece. En fin, que todos compartimos el discurso de que no puede haber nadie en la calle, eso lo compartimos creo que todos los grupos políticos, pero vamos a ver cómo se desarrolla la campaña, y en qué circunstancias, y a ver dónde podamos reubicar o ubicar a la gente que vaya viniendo. También es cierto que este año se espera menos gente, por otra cosa es porque, según tengo entendido, se ha limitado la salida en algunos países, y sobre todo nuestros saharianos, que hasta ahora noche pasaban como tipo de una campaña esta o de otra campaña. Y quizá quien venga, pues sea gente que ya ha estado por aquí y que tenga un lugar, un centro de trabajo ya previamente asignado o establecido, de haberlo hecho a los trabajos. Y eso también habrá que ver las circunstancias en las que se van a alojar los temporeros en las casas. Ya no estamos hablando de los que están en la calle, porque la campaña esta da para muchos debates y para muchas cas políticas, y en el caso de que ahora una empresa agrícola tenga a los trabajadores y en una casa y si hay algún contagio, qué pasa con ellos, dónde se pasa la cuarentena, cómo se afronta estas circunstancias, tienen que llevar el PCR hecho para poder empezar a trabajar, quién paga el PCR. En fin, que hay una serie de... ¿Puedo haber que preguntar muchas cosas a los de arriba cuando haya resolvido? En esa estamos, en esa estamos, hombre, digo que ayer mismo hubo una reunión por la tarde con la delegada de gobierno de la Junta de Andalucía, la delegada de Agricultura, la delegada de Salud, para intentar aclarar estas circunstancias. La verdad que no, pues aclaro mucho porque son muchas las casuísticas que se pueden dar y al final todo se traduce también en un gasto económico. Para las empresas agrícolas, para los propietarios de las plantaciones, para el sistema sanitario, en fin, todo esto tiene una serie de ramificaciones y de extensiones que habrá que ir abordando. Lo que hace falta es que se aburren. Y en esa es encima es donde estamos exigiendo ahora mismo. ¿Vale? Vale. ¿Puede lo que hubo? Nosotros, una cosa, entendemos que desde que se empezó a rehabilitar el edificio municipal, el ayuntamiento, tendréis apuntado lo que ya habéis gastado. Nos gustaría que se nos facilita. Vale. Sí, nos vemos a ver. Sobre todo, la obra esta, como bien sabe usted y sabe todos los grupos, es una obra que se ha ido haciendo a ratos perdidos. Porque lo único que hicimos más en firme fue la instalación del ascensor. Lo demás lo hemos ido haciendo pues con el personal nuestro, contra el cien de los unos contratos a través de los planes de empleo y como se ha podido hacer. Pero en fin, que sí, habrá que sacar los gastos también, independientemente de que se hayan hecho a ratos muertos, a ratos perdidos, una cosa este año y otra cosa hace tres. En fin, como hemos podido hacerlo, pues los gastos están y los sacaremos y se los pasamos. Hay que reformar el ayuntamiento o hacerlo como lo hemos de hacer nosotros, poco a poco, o otra cerrarlo, hacer un proyecto de actuación y moverlo todo. porque no sé si hay un juego y es el más ventajoso ese, pero tampoco disponemos del crédito o disponíamos en su día del crédito para poder hacer un proyecto de reforma y de remodelación del ayuntamiento, pues al final hemos ido haciendo lo que muy buenamente hemos podido. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna ruego o pregunta? Pues se levanta la sesión por parte del público ¿Alguna ruego o pregunta? ¿Sí, hombre? Antonio. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver. Es que no tiene gracia si viene al pleno no preguntarme. Bueno, vamos a un tema baratillo, un tema barato, que es un tema ordinario, pero es de convivencia y tráfico. Se van pasando las legislaturas una a otra y no se soluciona este tema que os voy a decir. Yo no lo reprocho nada a nadie, pero el tema de la velocidad de los cuar y de los coches y de las motos. Ese tema en lo que es desde el paseo hacia la zona del toro, eso es lo que ahí coge una velocidad a los cuar y las motos y todo eso, que ya estamos esperando que algún día haya un accidente, porque otra cosa no podemos esperar. Entonces, es que no hay solución para abordar esto. Esto es que ya no es tuyo, José, el problema. Es que antes de venir a este alentamiento ya se hacía aquel problema. Entonces, es que no hay solución. Nos vamos a tener que acostumbrar a eso siempre. Y no cabe dudar que los municipios suben. La calidad del municipio es un conjunto de cosas como esta y otras cosas a lo mejor más costosas que no vamos a abordarlas. Esto es que no lo entiendo. Hay muchísima gente que se queja, se queja en el Facebook, en esto, en lo otro, se queja y dicen que hay que ver qué barbaridad, ahí se queda todo. Pero es que nada más que eso era. Yo creo que está todo dicho. Sí, la verdad es que es el problema, el problema es, bueno, lo cual, fundamentalmente, el problema que tienen es el ruido que hacen. A lo mejor no es tanto de velocidad, la velocidad dentro del cárculo urbano. Sí, José, es velocidad también. Ya, pero que a lo mejor habría que plantearse, no lo sé, reducir la velocidad más, si se puede, que no sé hasta qué punto nosotros, como ayuntamiento, tenemos competencia en poder limitar más la velocidad de lo que viene estipulado en el código de circulación para el cárculo urbano. Y una vez que se pudiera limitar más, que no quiere decir que vayan a lo mejor con una velocidad por encima de la que está permitida. Sí, José, vamos. No lo sabemos, no lo sabemos. El ojo, el ojo lo ve. Sí, ya, pero es que en las calles la velocidad cuando se pasa a 30 por hora pues ya va rápido porque se nota y va un guano una moto con el ruido que hace, pero es que eso ya lo estuvimos viendo porque hicimos una campaña de control de los ruidos de la cual y el problema que he tenido es que esos vehículos vienen así de fábrica, que no es que estén trucados ni nada de eso, que están permitidos que hagan ese ruido. Eso es una inconcluencia, no sé por qué, pero está permitido, que eso es que vienen así, que se estuvo viviendo eso por parte de la policía, se hicieron las mediciones correspondientes y no sé por qué ese tipo de vehículos están autorizados a hacer ese ruido, no sé cuál será la finalidad, si el ase es que hagan ruido y se es para qué se trabaja en el campo, no sé cómo es el vehículo del final la utilización que tiene en sí, aparte de la huerta y cuáles están los vecinos, lo que la finalidad que tiene, alguna de las que tiene ese tipo de vehículos, no sé si hay incluso el rario, los paroles, esos que van así son para uso y disfrute de ir por el vaca, y no por el campo de barro y por el pueblo. Pero que vienen de fábrica con el ruido ese, que no hay que el truco de barro, que la truco. Cuando le pasa el 20V le pone su aparato en el tubo, es que cuando ya la ha pasado se la tiene. No, no, perdona, yo estuve hablando con una persona que compró un bar para uso agrario y hace el ruido ese, ese no lo ha trucado. Y vienen así de fábrica, por el pueblo, no quiero ocuparse una mano o uno de otros que va haciendo ruido en una calle. Entonces, eso es un problema, si es cierto que nos molesta a todos y todos vivimos uno que viene en una parte de la calle y otro que viene en otra y lo sufrimos también en nuestras propias carnes. Pero que a día de hoy no le hemos encontrado la solución. ¿Entonces? A día de hoy hay que tener todo esto. A ver si tuviéramos suerte y la viviéramos conmigo. Yo entiendo que es fácil las actuaciones que estáis haciendo de protección de los pasos de peatones, todo eso es fácil. El problema viene cuando tenemos que organizarnos entre personas. Ahí es donde viene el problema. Ese es el verdadero problema. El disco se pone, el disco estáis diciendo y todos hacemos guarrerías de circulación. No cabe duda. Pero es que hay algunas que son muy muy complicadas. Tenéis también otro punto difícil de solucionar pero habrá que darle una solución. El paso de peatones de... Es el punto más negro que hay en la torre. El paso de peatones de Rolton. Ahí sí entienden. Ahí sí entienden. Y estamos también esperando un accidente. Que vaya una persona pasando. Hay un coche aquí aparezado y el que va a pasar no lo ve porque sale detrás del coche. Eso estamos esperando. Pero eso puede aparecer. Bueno, José, yo estoy diciendo el punto que hay. El punto negro que hay pero es el más negro de la torre ahora mismo. Pero sí, técnicos tienen la inscripción. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.